Es el año 1081 y una doncella llora por su amor caído y es cuando a este dolor el mal lo aprovecha para invadir a este reino. El juego lo podríamos catalogar como un muy buen refrito de un clásico de Capcom, pero maldita Castilla EX tiene su propio estilo y dificultad. Desarrollado por Loco Malito, el juego inicia cuando el rey Alfonso convoca a sus mejores guerreros. Los personajes que vamos a ver a lo largo del título son a Don Ramiro, a Quesada, a Mendoza y a Don Diego. ¿Se suenan esos nombres? El juego es tipo side scroll y completamente lineal, pixeleado y con ambientación que te recordará a las más antiguas maquinitas. El juego trata de avanzar en los diferentes capítulos donde enfrentarás a criaturas ocultas, mitológicas y zombies, desde pantanos, carreteras, castillos, bosques y montañas. Pero lo que consideramos un plus para los gamers nuevos es sin duda que puedes continuar donde te hayas quedado, no sin antes haber vendido tu alma. El personaje cuenta con tres corazones que representan tu nivel de energía y lo mejor es que podrás encontrar armamento a lo largo del juego, en cofres y con algunas hadas. Maldita Castilla y X lo podrán encontrar en PC, Xbox One y ahora en PlayStation 4 y sin duda te sacará gritos de frustración y querrás abandonar el juego, pero ese ego gamer que tienes hará que vuelvas una y otra vez. Aquí en Game Over lo recomendamos. ¡Suscríbete al canal!